Hola amigos, bienvenidos a info.ex.studios En el video de hoy estoy con Sebas Garmer, crack, que vamos a hacer el especial 100 suscriptores Entonces les queremos de primero mostrar unas perritas que son pincher Bueno chicos, aquí primero les vamos a mostrar la mamá Michelle, se llama Michelle, aquí la pueden ver Ella se llama Michelle y ha tenido 5 hijos de los cuales han regalado y vendido Y solo queda ella que se llama Kiara Ella es la más pequeña Ella es la mayor, la primera que nació y es la más pequeñita que quedó El resto quedó más grande El papá desafortunadamente ya no está para mostrarlo La razón por la que ella es pequeña es porque es una minita Ella es una minita y casi queda bolsillo Y aquí vamos a mostrar a Mono Que es un perrito que rescataron de la calle Porque él lo había atropellado a un carro Y se vino hasta la casa a acompañarnos Miren aquí la patica Si, ahí se puede ver la herida Miren la patica Pero él es muy tierno Y es muy defensor Es muy defensor y es muy tierno, muy fiel No me voy a mostrar la cara en ningún momento Y pues bueno chicos Este es una jaula super grande Donde Aquí no hay pájaros pero igual les voy a mostrar Para que sepan más o menos lo grande que es Allá está un perico verde Perdón, ahí está una pajarita blanca con el serio café como pueden ver Ella se ha salvado de muchos golpes y escaladas Ahí hay una cacatúa Muy bonita Allá hay un perico azul Allá hay un canario Un canario silvestre si no estoy mal Y allá hay tres loros Esperen si los puedo mostrar mejor Entonces esos son los loros amigos Por ahora no nos queremos molestar más Y nosotros les damos plátano Semillas de girasol Avena y alpiste Algunas poquitas veces mixtura Y siempre se les mantiene agua Porque acá hace mucha calor Ya que tiene plástico Para que por la noche No les dé frío Bueno, volvemos Como podemos ver Aquí tenemos un kiko Tenemos un kiko que es café Es uno de los más pequeñitos La cabeza es como negra Y le ponemos Alas color café con negro Son café con negro Y le ponemos a serrina en el piso Para que sus desechos no huelan tanto Y se le puedan cambiar fácilmente Siempre se le mantiene el agua Y de comida se le da Comida para kikos Y a veces un poquito de lechuga Y zanahoria Entonces, pues chicos Vamos a pasar a los otros Que tenemos un gallo de pelea Un... Otro gallo Y dos kikos Pero ese gallo no pelea Entonces ya se los mostraremos Entonces, bueno chicos Continuando el video El gallo que tiene esa cresta Este que está Esperen, más o menos El de la cresta más larga El de la cresta más larga Este que está Aquí, aquí El que está más cerquita a la comida Es un gallo fino O un gallo de pelea Por el momento no pelea Y no queremos enseñarlo a pelear Porque no nos parece Que mate a los animales O así Ahí va a pelear El gallo que está aquí Este que está aquí Que es como todo Con el peloto inflado Este que se vino acá Ese es un kiko Muy bonito Que es como despelucado Y... Y esta es una gallina Una kika también La del fondo es una kika Que es... Estos dos son pareja Este gallo Y esta kika de acá al fondo Son pareja Como pueden ver La comida se la ponemos Ahí Le damos maíz Y comida para gallinas Y para kikos Y al fondo en la botella No sé si la ven Allá al fondo Les ponemos el agua Para que tomen Entonces Pues bien chicos Ahora vamos a mostrar Los loros por último Y ya nos hablamos Bueno chicos Entonces Este es Si no estoy mal Es un loro de las palmas De cera Y esta es una lora Que rescatamos Porque estaba En muy mal estado Ella se llama Lola Y él se llama Richard Hola ¿Quiere cacao? Hola Entonces él come Banano Come semillas de girasol Y así Le vamos a dar unas semillitas A Richard Y verán como Entonces aquí mi asistente Sebas Granmer Me está sosteniendo Las semillas Le vamos a dar Miren Entonces como pueden ver El pico Lo utiliza para El es un poquito nervioso Para darle Y pues bueno chicos Hasta aquí fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Y perdón por no haber subido el video Pero es que he estado un poquito ocupado Porque las tareas Y las cosas Entonces Por eso también es Bueno muchachos Entonces hasta un próximo video Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video